¡Hola Trevores! Estamos de regreso y hoy se viene una nueva teoría de cómo sería explotorredadera en plantas contra zombies héroes y bueno sin más preámbulos ¡Vamos! Explotorredadera en plantas contra zombies 2 es una planta que puede explotar cuando se la comen, cuando es plantada, cuando le das nutriente y cuando su armadura se destruye. Su coste es de 125 soles y tiene una dureza alta. Salió en la versión 8.3.1 el día 31 de agosto del 2020. Es una de mis plantas favoritas debido a sus explosiones y a su blindaje. En el último batallón sí se puede plantar pero no explota para derribar las tumbas. Ahora, ¿cómo sería si volviera a plantas contra zombies héroes? Su coste sería de 5 soles o 4. Su salud principal sería de 5. Su habilidad sería que al entrar en juego inflige 4 de daño a zombies en su línea y en las de al lado. Y su fusión sería que la planta obtiene 5 de salud más. Y también que podría mantener su habilidad. Su clase sería Kaboom y su coste para fabricar sería de 1000. Bueno, espero que les haya gustado. Si eso sí, denme like. Y suscríbanse que no les cuesta nada. Y compartan el video con sus amigos. Y adiós.